Ahora vamos a ver, vamos a ver qué ropa hay. ¿Qué creen que hay que buscarle bien? Porque yo soy 34. O Lego 30, pero a lo mejor 34, no le arriesgo. Vénganse temprano, si quieren agarrar buena prenda, o sea, ven temprano. ¿Dónde están que Lego? Sí, yo me estoy pidiendo 800. ¿Está completo, no, verdad? Sí. ¿Está completo? Un poco, es una pieza esta. Esta de aquí, 800 todo. Sí. Es que es que le tors. Yo no fui muy fan de... Me gustaba Shira, y por eso voy a la caricatura, pero... Hay mucha comida, eso sí, ¿eh? Mucha, mucha comida por todos lados, hay de comer. Hay de todo, hay cortes de carne. Acá hay cecina de Capistla. Una de la rachera, miren. Esta es la cocina, miren. Una de aguja, una de boncarnocha, dos de cocina. Se tiene enchinada. Gracias, joven, gracias. Tortas, tacos, panuchos, tortas, tacos, tostadas. ¡Gracias! Pues el día de hoy me encuentro ubicado aquí en la majestuosa y bien calurosa y fastidiosa Ciudad de México Y hoy pues me vine a dar un recorrido a uno de los tianguis más populares aquí de la alcaldía Gustavo Amadero Este se encuentra ubicado aquí sobre Calzada de Guadalupe y la calle de Victoria Ese tianguis es mejor conocido como el tianguis de la Henry Ford Pues vamos a darle una vuelta, vamos a darle un recorrido Pues a ver que se me pego, a ver que tesoro encuentro Vamos a darle un recorrido a este tianguis, el tianguis de la Henry Ford Miren los Don Gatos ¿En cuál estás viendo la familia de Don Gato? Todos El Matute casi no se ve, mira aquí si está Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos Seiscientos todos Mira la rana René ¿Qué precio tiene tu rana? Seiscientos Seiscientos también Con sonido Está bien padre Ah la pequeña Lulú También está el gallo Claudio ¿Y tu gallito Claudio? Tres cincuenta Franz Ferdinand Y Grob Armada ¿Y ese que peso tienen? Igual Siempre se suena tres por dos cincuenta Tres por dos cincuenta ¿Puedo ver otra vez la de Taylor Swift? Sí miquita Para ver si me aplica la promo con la bolsa Sí ¿En cuánto las bolsas? Siempre se suena tres por dos cincuenta ¿Cuánto las bolsas son las tres por doscientos cincuenta? A dieciocho el kilo de medallona Con este calor se toca una frutita Una naranjita Y manzanitas Peras, duraznos Mira también te venden comida ya preparada Pales, arroz Nanches Ya la sopa de verduras ya picada Ahí está patrón Para que hagas una buena sopa para tu caldo Para tu caldo de restigada ¿Algo de verduras a qué le doy? Para tu caldo de res Pásale, pásale Pásale ¿Qué pasa de regalo? ¿Qué nada? ¿Chile nada? Una piñita Ay qué rico Ahorita voy a comerme algo Ese Tengue sí Tiene unas diez calles de extensión No creo que más Unas quince Abarca desde Ferrocarril Hidalgo Hasta Calzada de Guadalupe Ahí donde está el Teatro Tepeyac Hasta ahí llega Te da su incapad ¿En cuánto es el DeLorean? De Volver al Futuro El de las vías del tren Doscientos ¿Doscientos? ¿Este qué peso tiene ya el? El de la Peggy Tres cincuenta Está bien padre este Scooby-Doo y Sí, ¿no? Es el Scooby-Doo y Batman, ¿no? Sí ¿Este qué peso tiene? Dos cincuenta Dos cincuenta ¿Este en cuánto? De verdad, monita No lo veo Ah, en cuarenta Un cuarentito este Qué barato A ver, está cariño Este Volkswagen está padre Es otra marca Esos siempre están buenos Estas marcas Así les ponen sus detalles Más precisos ¿Este en cuánto es Hot Wheels? Sí ¿Qué precio tiene? Dos cintos Vaqueada de los unos Los barritos son el diez Ah, son varios, miren Ah, sí Es una serie El del Pato Lucas Hay que correr caminos ¿En doscientos cada uno? Sí Este de Box Bunny Marvin Está padre Estas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Música Esto, tortuguita Hacen 15, se la dejo 15 varitos El tanque Lego Sí, estoy pidiendo 800 Está completo, ¿no, verdad? Sí ¿Está completo? Un poco, es una pieza esta Esa de aquí 800 todo Sí Está así, un cacho de puré por así, ¿sí? Está barato, ahí está funcional, ¿eh? Sí Bueno Se voy a desarmar y luego Sí, sí, sí Está bueno, ¿eh? 800 varitos Ajá Y siempre estás aquí, ¿eh? ¿Y el bardo, en cuánto? En 200 ¿En 200 el bardo? Sí Sí Está padre, ¿eh? Está padre el bardo Este totcat, ¿cuánto? Ese, ese lo tengo en 50 50 varitos el totcat Ya no hay Ah, sí, ya no hay Contralo está difícil ¿A poco este es Batulcat? No, ¿eh? No ¿Es de quién es? Uy, ¿cómo se llama? Es el de Skeletor, ¿no? Sí Es que si no, yo no fui muy fan de De Universe No fui yo muy No fui muy fan Y era de mis tiempos, He-Man Pero pues no Nunca me latió Me gustaba Shira Y por eso había la caricatura Pero Digamos Este se parece al gigante de hierro, ¿eh? Pero no, no es No Es el Iron Man Iron Man La naturaleza de Iron Man Una vez vi una figura de gigante de hierro No, bien cara 7 mil pesos Sí Estaba bien cara Es el Scooby-Doo Móvil ¿Y no te has salido un Capitán Cavernícola? ¿No te has salido? No No, ahorita no Esa casi no hay, ¿verdad? No Es el más buscan también Es el más difícil ¿Qué pasa tiene su nave de... ¿Esta que es su puesto de... Scooby-Doo? ¿Esta la tiene 180? Sí, es de Scooby-Doo, ¿verdad? Sí, es de Maginette ¿Cómo? Maginette Maginette Ah, sí, mira Está bien padre este, ¿eh? Sí, 180 180, ¡ah! Está barato Ya está pegando más fuerte el sol Como les comento, no hay mucho No hay mucha, este... No hay mucha cháchara aquí Hay mucha ropa de paca, eso sí Mucha, mucha ropa Un puesto grande de pura ropa de paca A ver, vamos a ver Vamos a ver qué, qué ropa hay Ropita de paca Ropa de calidad, mira, ropa de calidad Las 50 varos Ropa para niño Si la quieres ahorrar, pues vente Ya sabes que en la ropa de paca Vas a encontrar buena prenda Y la vas a ahorrar, pero Eso sí, tienes que rascarle, ¿eh? Tienes que buscarle Y luego te salen las chivas Están buscando unos pantalones A ver si encuentro ¿Pantalones no tienes, amigo? ¿Para caballero? En la de Tostón ¿Hasta allá? Sí, es hombre y la mujer allá Igual la madura es que viene revuelta Hay que buscarle Ok, sí, cariño, gracias Bueno, vamos acá A la de Tostón A ver si encuentro los pantalones ¿Por qué? Ya los míos como que ya quieren cambio, ¿eh? ¿Qué creen que hay que buscarle bien? Porque una vez Yo soy 34 O luego 30, pero mejor 34 No le arriesgo Una vez me llevé un 34 Y de la cadera Sí me quedó bien Pero era como acampanado Se veía Y se veía bien calabaza Entonces fíjense bien siempre O luego te vienen muy justos De aquí, de esto Pues chequen eso No sé por qué viene así el corte Bien guango y de repente Bien metido de esto Entonces Me ha tocado ya Ya me ha tocado Y termino regalando Esos pantalones Porque pues no No me quedan O no me gusta Que se te metan Hasta dentro A ver, mira esta Esta playerita Un tostoncito Pero no, no, no me queda Está padre No, no me queda A ver esta A ver esta Este pantaloncito No, no es de mi talla Unos chico Es que hay que buscarle No, aquí ya no No, aquí ya no A ver esta playeruca A ver 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 es de Es de Sears No se dice Sears Se dice Sears Mucho de güerita Mi novia La güerita Es que hay que buscarle Miren Aquí está grande Pero ropa de paca Y ya se están yendo Por lo regular Siempre los que venden Ropa de paca Llegan muy temprano Pero también se van Muy temprano No se quedan Como otros Que se quedan Hasta el final O he visto Que empiezan a doblar Ya muy temprano Porque pues como es mucha ropa En lo que la acomodan Si terminan Este Ya levantando Ya muy tarde No creo pensar Entonces Apenas van a dar Las tres Y miren Ya están acomodando Ya están Levantándose Prácticamente Entonces Ustedes saben Que si quieren Esta ciudadera Está chida Aquí cuánto Aquí de precios Dice ¿En cuánto es su ciudadera? 150 150 150 varitos De precios Sí De precios Aquí sí Ya vi Entonces pues Vénganse temprano Si quieren agarrar Buena prenda O sea Ven temprano Y van a encontrar Buenas prendas Pásale 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 Para 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 Y Está Aquí Carnal Es como De estilista ¿No? Mira Tan Padre Está Bueno La calidad No está Muy No está Muy Gastada Como les comento Hay nueva Y semi Nueva Son nuevas Esto va a tener Mi etiqueta Y hay Unos Que ya son Semi Nuevos Pero pues Aquí Creo que Aquí Es pura Nueva Pero nueva De allá Pura nueva De allá Ya es De paca Obviamente Este Chorcito Padre Santo Mira No me Queda Está Muy Chico Esta Está Padre No me Queda Es L ¿Esta ¿Qué Precio? 100 100 Varitas Mira No 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 Me Queda Está Muy Está Chica ¿Qué Me va a quedar? Chuporquesote Que tengo Música El ingenio de los mexicanos, no vean la tuba Soy muy sincero Que soy como las aviocas Que llenan de fuerte esfuerzo Yo sé que la vida es corta Así que también la debo Bueno, miren, aquí está De a 20 y de a 30 baros la ropa Y ya en este lado, en medio del tianguis Estamos a la altura de, a la mitad del tianguis Pues ya van a encontrar la pura área de comidas Acá hay cecina de Capizla Está la cocina, miren Cecina enchilada Gracias, gracias Con sus salsas de molcajete Vienen verde roja para que le pongan también Si quieren verdurita En el dicto del dios de las playeras Todavía hay todo el día pa' pie También de este lado hay cochinita Tacos de cochinita, pibil Tortas, tacos, panuchos Creo que a la mitad de cecina Ya está toda la comida También hay semitas poblanas Aquí por comer no van a parar Yo voy a comer una semita A mí sí me gusta la cochinita Pero no, no mucho Y también aquí con esa señora Cada que vengo a ese tianguis Pues me paso a comer unas dos o tres Porque están muy buenas Son de masa azul Y te las hacen de todo, miren De tinga De pollo, de flor De hongos Y lo que está muy rico es esto Las salsas Sí, como pueden ver Tienen mucha gente Hasta dos comales, miren Porque sí están muy buenas Están muy, muy, muy buenas Y todos con carbono Aquí no usan Es carbono El comal de barro Bueno Mucha gente dice que Que lo que se cocina en barro Le da un sabor muy diferente Y más cuando es al carbón Pues más Es otro sabor Muy especial Un día andan por acá Por ese tianguis De victoria Pues vengan a comer también Unas ricas quesadillas Están muy buenas Eso les recomiendo Estas ponen En salada de nopales Rábanos Cebolla Y su salsa Y el hongos ¿Qué precio tienen? De quesita ¿De qué son de...? De suadero De queso De masa De masa De masa Dame una de suadero Para llevar por favor Hasta que no es la derrota total ¿Cebolla? Este sí Dame dos Para llevar ¿Algún día? ¿Qué quieres pone? Cebolla La salsa ¿Qué? Esta Esta molcajeteada Recomendadas por nuestro amigo Peluche ¿Cómo se llama? ¿Ese chavo? Sí, pero se llama Su nombre es este Ahí no me acuerdo ¿Cómo se llama? Peluche Torres Pero Su nombre no me acuerdo Bueno, ahí recomendadas Por el Peluche Torres Ahí están Mira, ahí está Ahí están Ahí están mis dos gorditas Que me voy a llevar Para comer ¿Cuánto es? 50 50 ¿Qué puedes ver? Por el Peluche Torres Trude ¿Y por el Peluche? Gracias por ver el video.